Eso ha servido mucho para todos, en lo especial para mí que trato de recuperarme de la mejor manera para estar a disposición del técnico y cuando el profe lo decida estaré para hacer un aporte. Bueno, me siento bien, gracias a Dios he evolucionado bastante rápido, mejor. Estoy bien, con muchas ganas de poder jugar, de poder hacer un aporte al equipo y ayudar a mis compañeros. Sabemos que está un poco difícil, pero nada, trabajar de la mejor manera para así mismo ponerle las cosas complicadas al profesor y también ser una variante. Tenemos tres partidos muy seguidos, esperemos hacerlo de la mejor manera. El primer objetivo es ganar en casa el domingo a San José y de ahí ir a buscar a Potosí los tres puntos, si no se puede ir por un empate. Va a ser un partido muy lindo porque el rival juega muy bien también, conocemos, tiene buenos jugadores, pero va a ser como tener un partido lindo, abierto, yo pienso para los dos equipos que esperemos nosotros hacerlo de la mejor manera. Yo creo que concretando los goles nos va a servir mucho para que el rival se desespere. Sabemos que es muy importante, ahora ya estamos casi a mitad de la primera fase. Sabemos que estos puntos que tenemos locales y de visitantes tenemos que aprovecharlos de la mejor manera para así mismo el objetivo que queremos es lograr el título a fin de año.